Hoy es domingo 25 de octubre, ¿hoy qué día es?, octubre, ¿qué tal?, el directo para la televisión de Arnedo, ¿qué expectativas tiene usted ante la gala?, que hay una pregunta que muchos de Arnedo se hacen y es estos vestidos, ¿quién los hace? Los niños en Pakistán, seguramente. Díaz, por aquí, deseales lo mejor de mi parte, ¿vale? Hombre, a ver, yo ahora mismo todavía estoy de subidón. Aitor, muchas gracias. Aitor, ¿me oyes? Y dile que le vamos a enviar nuestro currículum para el Ferreras. Bueno, ya se te ha escapado. Ahora sí, ¿nos vamos a ir en directo? No, tampoco. Pues nada, hoy mis compañeros de realización están finos. ¿Eh? Bueno, creo que Aitor ya no está con nosotros, por lo que veo, lo veo bailando. Ah, me dicen que tenemos al concejal de festejos, Raúl Domínguez. Aitor, ¿estás con él? Hola, Mario. ¿Habéis mirado algo en el guión? Chupinazo limpio. La plaza está auténticamente llena de harina. Harina, espuma, huevos. Es algo más limpio. Yo diría que este año va a hacer falta menos litros de agua, por lo menos desde aquí eso es lo que yo he percibido. Yo creo que no ha sido más limpio que el año pasado. Los chavales han seguido tirando harina, es una vergüenza. Chavales, no tiráis harina, joder, que eso se come. Los chicos van completamente llenos de, como coloquialmente se dice, mierda. Es algo más limpio. Estas chiquillas por aquí no las vamos a poder coger. No hay harina, aquí no hay espuma. De momento en la sala de plenos, aquí nos estamos valiendo con los fluidos propios de cada uno. ¿Tienes algún cabezudo por ahí que no os pueda condenar? Será difícil, ¿no? Será complicado. Ahí la tenemos. Francesas que son de cuajado la mayor parte de su temporada. Es uno de los novilleros más punteros del escalafón. Les dejamos con las imágenes. Creo que no vamos a poder ver esas imágenes, Jesús. ¿Pero ahora con qué vamos? Hola, Mario. Impacto. Terrapto. ¿Cuánto hay de public? El santo tomas eran. ¿Perdón, te voy a cortar porque me dicen que hay torveras. Tú te tenías que ir a casa. No te ibas a casa. Gracias. Gracias. Están aquí con el ganado y lo llevan a torear. Ana. Ana, ¿cuánto hay que reinar con la mierda esta? No te jodas. ¿Qué haces así? Les estábamos contando ahora lo... Capitán Pescanovias, el que quiera venir, aquí estoy. Directo hasta la carpa. Por eso, en cuanto salga del programa, me voy a ir hasta Talleres Tecnauto, porque tienen una amplia selección de vehículos de varias gamas a tu dispositivo. Vamos a hacer una pausa y luego os lo cuento. Con un poco de recogida de ragatanga, lo que se pueda. ¿Qué te parecen los pachachos? ¡Eh! Si es que no oigo nada, tío. Esto es Antena 3 Noticias. Comenzamos. Está encendido. Con la tijera. Rindo y me vuelvo a beber en el medio del conejo y ya tengo un clavel. Y es que te toco el chocho bollo, y es que te lo voy a tocar. Ala, todo por culo.